Un asalto se reportó esta madrugada en el negocio Carlos Tacos, que ubica en la carretera PR-172, en Caguas. Un asalto se reportó esta madrugada en el negocio Carlos Tacos, que ubica en la carretera PR-172, en Caguas. Según se informó, tres individuos armados llegaron al lugar y realizaron tres detonaciones. Luego, mediante amenaza e intimidación, despojaron a una empleada de 100 dólares en efectivo producto de las ventas y, acto seguido, robaron prendas, celulares y dinero en efectivo a varios clientes que se encontraban compartiendo en el interior del negocio. Posteriormente, los sujetos se marcharon del lugar sin ocasionarles daño físico alguno a las víctimas. Agentes adscritos a la División de Robos del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Caguas asumieron el caso. Internews Service Fuente, el vocero. Siglo Caguas. ¡Gracias por ver el video! Gracias.